Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos las ecuaciones lineales, con una sola variable. ¿Recuerdas que en videos anteriores aprendimos sobre expresiones algebraicas, las cuales estaban conformadas por letras, números y signos de operaciones? Bueno, una ecuación tiene estos mismos elementos, solo que en ella además se encuentra el signo de igualdad. Este signo nos indica que la ecuación se cumple para ciertos valores de las letras. A las expresiones que aparecen en ambos lados de la igualdad se les llama miembros, y los miembros se encuentran conformados por términos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántas horas debo trabajar para ganar $9,000, si por cada hora pagan $210 y te dan una comisión fija de $600? ¿Cómo se representaría este enunciado? Veamos. Desconocemos el número de horas de trabajo, entonces esto se representa con una variable, que puede ser x, y, z o la que tú quieras. Luego, sabemos que cada hora se paga $210, entonces multiplicamos x por $210. Tienes una comisión fija de $600, lo cual quiere decir que ésta siempre te la darán sin importar el número de horas que trabajes. Entonces, esta cantidad se la sumamos a $210x, y tendríamos $210x más $600. Si esta expresión la igualamos a la cantidad que se desea ganar, tendríamos lo siguiente, $210x más $600 igual a $9,000. A este tipo de expresiones que tienen el signo de igualdad se les llama ecuaciones, y como la variable está elevada del exponente 1, entonces se trata de una ecuación lineal. Observa los siguientes ejemplos de ecuaciones. Entonces, la expresión 7y-8 no es una ecuación. ¿Ya viste por qué? Claro, porque no tiene el signo de igualdad. Ya sabemos identificar a una ecuación, pero ahora, ¿cómo resolverla? Bueno, lo que se tiene que hacer es dejar a la variable sola de un solo lado. Por ejemplo, para la ecuación 3 que multiplica a 2x más 9 igual a 45, primero eliminamos el 3 que multiplica el paréntesis, y esto se hace dividiendo ambos lados de la ecuación por 3. Observa, resultando 2x más 9 igual a 15. Ahora, el número que sigue por eliminar es el 9, ¿y cómo eliminamos este 9? Bueno, observa que el 9 está sumando, entonces, si restamos 9 en ambos lados de la ecuación, tendríamos 2x más 9 menos 9 igual a 15 menos 9, y entonces tendríamos 2x igual a 6. Ahora, el único número que estorba para dejar a la x sola de un solo lado es el número 2, y como este se está multiplicando, entonces dividimos en ambos lados de la ecuación por 2, y obtenemos lo siguiente, x igual a 3. Finalmente, llegamos a que x queda sola de un lado, y encontramos su valor, el cual es 3. A este valor se le llama solución o raíz de la ecuación. Si hubieran sido varios valores los que se encuentran, entonces la llamaríamos conjunto solución. Por lo tanto, la solución o raíz de la ecuación 3 que multiplica 2x más 9 igual a 45 es x igual a 3. Ahora, ¿cómo saber si el resultado al que llegamos es el correcto? Bueno, pues basta con sustituir el valor obtenido en la ecuación y revisar si es verdadera. Observa, 3 que multiplica 2x más 9 es igual a 45. Si x es igual a 3, realizando las operaciones correspondientes, llegamos a que 45 es igual a 45, lo que indica que efectivamente x igual a 3 es la solución de 3 que multiplica 2x más 9 igual a 45. En las ecuaciones también es posible obtener soluciones decimales, y en ocasiones en las soluciones se obtienen decimales infinitos. Y lo que se hace es redondear el resultado a 2, 3 o el número de decimales que se pidan. Por ejemplo, para este caso, tenemos que el resultado es 31.6666667. Si se pide redondear a 2 decimales, observamos el tercer decimal. Si este es 5 o más, se redondea hacia arriba, y si es menor a 5, se redondea hacia abajo. Para este caso, tenemos que el tercer decimal es 6, el cual es mayor que 5. Entonces, el segundo decimal se redondea hacia arriba, obteniendo x igual a 31.67. Una ecuación también puede tener variables en ambos lados de la igualdad, pero esto lo conocerás más adelante.